Para los agricultores de la cuenca del canal, hacer producir la tierra y al mismo tiempo convertirse en un protector de la naturaleza y de las fuentes de agua es motivo de orgullo. Panamá cuenta con el aporte de quienes han hecho de la protección ambiental parte fundamental de su trabajo. Me siento orgullosa de poder colaborar a cuidar las fuentes hídricas, el bosque, el ambiente. Para mí, desde niña, fue un sueño. Me gustaba mucho ver jugar en las quebradas, ¿verdad? Cuando las personas adultas, cuando yo era una niña, que yo veía que talaban el bosque, muchas veces me puse a llorar. Nuestro país cuenta con más de 50 cuencas hidrográficas. Protegerlas para que podamos asegurar la disponibilidad futura del recurso hídrico debe ser un asunto de todos. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla.